Póngase fin cuanto antes al genocidio del pueblo palestino que tiene lugar ante los ojos atónitos del mundo. Protéjase el derecho elemental a la vida de sus ciudadanos, de sus jóvenes y sus niños. Respétese su derecho a la independencia y la paz. Nosotros hemos vivido en carne propia los embates y las consecuencias de la proliferación del terrorismo en nuestra región. Había que enfrentar a este terrorismo. Partes del pueblo en forma de resistencia popular se han enfrentado de manera armada a esta bestia que comía al mundo en la región. Pero en la comunicación nosotros veíamos que había una brecha muy grande. De hecho existe la brecha, sigue existiendo. Y hemos entendido que esta guerra, y recuerdo aquí una vez el comandante en jefe Fidel Castro dijo que el enemigo nos gana por la ignorancia. Entonces había que informar. Había que nosotros sumarnos a las plataformas que han hecho nuestros enemigos. Que por cierto, siguen siendo manipuladas y restringen la información, prohíben otra, te bloquean. Pero si lo haces de manera masiva, si lo haces de manera estudiada, si lo haces aprovechando de las capacidades juveniles que tiene en tu pueblo, tú puedes convertirnos en un ejército cibernético, pero por el bien, por la causa de la nación. Es por eso que hemos ido escalando, innovando, creando con mucha creatividad, tratando de enfrentarnos a este enemigo en el campo de la información. Llevando la verdad y la razón en la mano. No tenemos de otra. Sacar el corazón por la palabra y también la razón y los argumentos. La información es lo más importante hoy en nuestra batalla. Solamente podemos nosotros enfrentarnos a nuestros enemigos por esta vía. Yo voy a ser la voz de mi causa, pero también la voz de las causas que me apoyan y que también están defendiendo mi causa en otros medios, en otro pueblo, en otras naciones. Yo creo que esta forma de intercalarnos, de vincularnos unos con los otros y de manera estudiada complementarnos, como le dije ahorita, los proyectos, la tecnología. Y eso de verdad para nosotros es que tenemos que armarnos de eso, no hay de otra. Dinero no hay, lo que hay en muchos corazones. Bueno, poner los corazones a vibrar y a trabajar.